¡Buenas gente! Hoy volvemos a Company of Heroes 2, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. O sea, cuando tengamos 4 o 5, juntarlos todos a hacer una misión, bordeando el mapa, ir directamente a su cuartel general y cepillarnoslos. Si no tienen de dónde sacar vehículos, malamente nos van a poner en algún tipo de aprieto. ¿Qué es? ¿Un cañón de 75 milímetros? Vamos directos ahí. A nuestra venganza. De hecho vamos a pedir otro ingeniero. Otro pelotón de ingenieros. La infantería que la pongan los aliados. Ah, ya se lo han cargado. O sea, que ellos sí pueden construir, ¿no? Ellos sí pueden construir bunkers, yo no. Espera, aquí hay fiesta. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Y tanto que hay fiesta! ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo va? Ojo, que tenemos morteros aquí. Eso es un pelotón de morteros. ¡Qué mal, eh! A ver, he visto un pelotón de morteros. No me lo he imaginado. ¡Míralos, míralos! Yo voy a dejar aquí mis dos tanques. De acuerdo. Ahí. Sin más. Y no pasa nada. Y ya estaría. Vale, ya lo que son los aliados se dedicarán a conquistar puntos, imagino. Y yo me centraré en darles por culo a estos. De hecho, voy a mandar que vengan directamente para aquí. Vale, tercer KV en marcha. Vamos a ir capturando ya todos los puntos y nos dejamos de tonterías. ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, un momento. En cuanto tengamos el tercer KV, esto ya... Comandancia, desapadores, unidades móviles... Y renadero es Panzer. Vale, me compensa más reventar esto desde que empiece a sacar cosas anti-vehículos. La artillería soviética ha recargado y está esperando objetivos. ¡Venga, a las estructuras que acabamos antes! Y sí, tienen por ahí sus historias. Tienen ahí sus historias y están andando por culo. Pero nosotros conservamos dos puntos Así que Nos compensa Esta táctica nos compensa Y tienen ahí su stug Y toda su mierda Y todo lo que quieras Vale, perfecto Me parece genial A ganar experiencia Básicamente A poco Mira, a poco que hagan los aliados Tío, es que lo tenemos Vale, entiendo que la comandancia Se la dejan Porque mientras haya ingenieros Van a poder reconstruir Ya entiendo Y mucha paciencia 300 puntos y mucha paciencia Ah, pero se sacan Ingenieros del culo Ah, vale, vale Pues voy a mantener Estos tanques aquí Dando por culo Yo no digo más Para, 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 para Tenemos fiesta Tenemos fiestecilla Hay movida aquí Un stug me quiere echar un pique Vamos, vamos El KV-1 Tiene su destino Esperamos Antillero Cargando al 76 Tenemos un pacto Está ahí Unito KV-1 Recibiendo fuego Necesita Lo destruiremos Y ahora sí Todos para la base Todos los KV a base Y de hecho los vamos a soltar Repartidos por la base Para que no puedan construir En ninguna parte No estoy en ninguna parte No estoy en ninguna parte Tenemos instrucción Bien divina Sí KV-1 Lo en marcha Por favor El treno son objetivo KV-1 No es el objetivo Hay un sector en peligro Otra victoria Aunque la vía Tomaría Minsk Para finales de junio Los defensores soviéticos Rodeados Siguieron luchando En Bielorrusia Infligieron graves pérdidas A los alemanes Y consiguieron que casi Un cuarto de millón De soldados Logrará a huir Ahí estamos Otra vez El KV-1 Otra vez El KV-1 Nos permite Pasarle por encima A estos cabrones Me voy a arrepentir Cuando tenga que ir Con los alemanes No va a ser tan divertido Digamos ¿Y qué me dan aquí? Una cajita Madre mía Increíble Increíble patrón Que no puedo Me suda la polla Me la suda Literalmente Venga Vamos A la siguiente Muy bien Vamos a continuar En operación Barbarroja Y nos vamos A la siguiente Acercamiento a Moscú Libra una refriega Contra tropas alemanas Que utilizan Reconocimiento aéreo Pese al frío Valle del Volga Rusia Unión Soviética Noviembre de 1941 Prosigue el avance alemán Hacia Moscú Y todos los hombres y mujeres De la Unión Soviética Son llamados al combate La capital no debe caer En manos de los fascistas 1941 Vale Ahí estamos Añadimos jugadoría Contra CPU Estándar Los tres puntos Están en el centro Vale Perfecto Vamos allá Vamos allá Esta vez De los tres comandantes Como estamos En 1941 Todavía A ver si no vuelvo Que eren La puta mierda Del tanque El clima frío Ralentizará Y acabará Por matar A las tropas Que no estén A cubierto O se encuentren Lejos De fuentes De calor Las tormentas Amplificarán Enormemente Los efectos Del clima frío O sea Que es Lo mismo Que ya hemos jugado Hasta ahora Pero con frío Necesito que toméis Este punto A la de ya A ver Estos tendrían Infantería De guardias Otro de ingenieros Es que no me convence Mucho tío Porque este estaba guay Mira Lo voy a pedir Solo por las tropas De choque Que al final Ya tenemos fiesta Ya tenemos fiesta Vale Tomando punto Se van a poner En plan Tocapelotas Tío En serio Punto Ala Al siguiente Venga A ocupar terrenos Más que nada Porque en cuanto Empiece alguna helada Pues la Se va a liar Ahí El caso Es que se Que se aparten Que se piren Ellos también Están perdiendo Así que Nos cunde Si a las de combustible Me vendrían de lujo La verdad A la de combustible Cagando hostias Cómo va Mi infantería Preferida A presionar A presionar Bien por ellos Vale Vale Nuestros aliados Van a tomar El punto Perfecto Y por aquí Mientras tanto Seguir construyendo La base En cuanto tomen esto Vamos a ir por El resto de puntos Bueno Bueno lo que están tomando Igual es mucho decir Al menos Tiene experiencia Vamos a llamar a estos Y ahora Hay que ahorrar Algo de combustible Para este Venga Venga Porque si no están unidos Los territorios Es como no tenerlos Venga Reforzamos esta unidad Y la vamos a volver A mandar al frente Y Y Y Y 75 Nos va a costar La vida Deberíamos tener Ese punto Capturado Esos han puesto Lanzallamas Además Vale Asegurar este De hecho Este si les voy a dar Lanzallamas Venga Vale Esos 75 Cada vez están más cerca Hay un restaurante En Kiev Donde sirve Ataca En nuestro sector De suministro Ya están aquí Los lanzallamas Vale ¿Qué? 75 Y 200 Ah vale Vale Ahí está El enemigo Ha tomado Nuestro sector De suministro El enemigo Me está empezando A tocar un poquito Las pelotas La verdad Vamos a sacarlos De ahí Vamos a sacarlos De ahí Y ya tomamos El El punto Importante Han sabido Presionar Las cosas Como son Ahora hay que ahorrar Otro 75 Y empezamos Y empieza La fiesta Digamos O conseguir Dos puntitos Para tener Infantería De verdad Vale Se retiran Vamos a traer Tropas de choque El mortero Igual no lo veo Pero miren Que cojones Vamos para allá Tenemos tropas De choque Y tenemos El mortero De 120 milímetros Esto tiene que meter Unas hostias Pero vamos Podrían tener Este punto Capturado Desde hace Bastante tiempo Y les ha sudado Toda la polla Pues bueno Nada Estos vamos a aprovechar Para presionar Por aquí Y estos Casi los voy a poner En este punto Mirando hacia allí Mira Pasa Pasa Que voy a desviar A estos Antes de que se lía Venga Ellos no tienen lanzallamas Nosotros sí Esta gente Es la hostia Vale A ver si les quitamos El punto Antes de que Antes de que Se líe Y este grupo De infantería A ver si se hace Con este punto De combustible Si tomamos Si tomamos el punto Voy a mandar A toda la infantería Por este Que cabrones Nadie está protegiendo Ese mortero Madre Fuera de ahí Fuera de ahí Porque se va a liar Igual que se va a liar Ahora Sorpresa Ah Una mala posición Amigos Tomamos el punto Y va a empezar La tormenta Y se va a liar Hostia Se ha apagado La llama Su puta madre Y llega el KV-1 Justo Para la tormenta Tío Es que la broma Se cuenta sola Para esto Se los voy a poner aquí ¿Qué? ¿Hay frío? Yo caliento Yo Hijos de puta No, espera Tenemos cosas Más importantes Como cargarnos Este búnker Vale Ese búnker Tiene que caer Tiene que caer Tiene que caer Tiene que caer Vale, y ahora quiero otro aquí. Y ya les vamos a hacer la trampa, la trampichuela. Por lo pronto, segundo KV, y ya lo vamos a mandar aquí. Su base tiene que andar por aquí. Venga, cargando. ¡Quieto, quieto, quieto! Van a por nuestro depósito de combustible. Segundo KV. Bien. ¡Oh, oh, oh! ¿Y estos? Vale, que me lleven a su base. Vamos a seguir a esos muchachos y que me lleven a su base. Les vamos a hacer la trama. Vale, están aquí ocupados contra mis aliados. Encontramos su base. ¡Señor! ¡Señor! ¡Malazán! ¡Da un buen amenazgo en el oído! ¡Las que quieran! ¡Matarlos! Las fuerzas enemigas están neutralizando un sector. ¿Cómo vamos aquí? ¡Ingenarios de combate! ¡Nuestro territorio! ¡Cuál es el... ¡Nos vamos! Los héroes que llevan con nosotros desde el principio de la batalla. ¡Buenos! ¡Maldita la patia! ¡Buenos! 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 ¡Estános de partidos! Bueno, yo tampoco me fliparía Vamos a insistir con la táctica Que nos funcionó también en la anterior misión Ya que si no tienen una zona segura A donde retirarse O siquiera de donde sacar De donde sacar refuerzos Porque tened en cuenta que aunque vuelvan a construir las cosas Eso les tiene que costar recursos Ahora mismo estamos lastrados por el combustible Hostia, se encontraron A quien no debían, claro ¡Hombre! Mira lo que acaba de entrar Bueno, lo intentan y lo hacen De hecho Una base lista Y van a capturar los tres puntos Menos mal que andamos nosotros ahí atentos Si no Y ya estaría Ahora solo hay que ahorrar 600 Y se acabó Que una vez que les Cepillas la base Se acabó Dan igual los puntos Y la IA se va a centrar En ir a por los puntos Es lo que hay Muy bien, vamos a continuar En operación Barbarroja Con la misión de batallas Y a cooperativas Línea defensiva Líneas defensivas De Moscú Libra una refriega IA En clima frío Contra un agresivo enemigo alemán Cerca de Moscú Rusia Unión soviética Diciembre de 1941 La sangre derramada Por el ejército soviético Y el frío Del despiadado invierno ruso Ha detenido el ataque alemán En Moscú Ahora el ejército rojo Deberá llevar a cabo Un contraataque Para asegurarse De que la Wehrmacht No consigue su objetivo Bueno Añadimos jugadoría Y nos vamos para allá En este caso Vale Evitar el agua Con los tanques Por muy congelada que esté Y listo El clima frío Ralentizará y acabará Por matar a las tropas Que no estén acubiertos Se encuentran lejos De fuentes de calor Las tormentas amplificarán Enormemente Los efectos del clima frío Vale Un poco lo mismo Que la anterior Y vamos a hacer La misma táctica Exactamente Bueno Casi Esta vez voy a poner A los ingenieros Directamente A tomar los puntos De hecho Estos los voy a mandar Al centro Y por supuesto Vamos a escoger Al que ya sabemos Que nos funciona Y eso Que es esto El T34-85 No lo podemos usar Pero me da lo mismo Vale Primer punto Asegurado A por el segundo Y eso es a por el de combustible Eh Vamos a tener movida Vamos a tener movida Por desgracia Para ellos Yo tengo el doble De ingenieros Esos perros Quieren matarnos Nos vamos Asegurada Destruyan el pelotón enemigo Torre asegurado Por unidad de ingenieros Ala Otra de ingenieros Y que empiecen a construir Ya la base No necesito que sigáis Capturando puntos Es lo que necesito Que sigáis Capturando puntos Muy bien Vale Pues me vais a montar Ya mismo esta Hay fiesta aquí Hay fiesta Fuera de ahí Pero espera Capturamos Vale Ya van los aliados Van los aliados Mira Directamente Si ya la tenemos Pa' qué No Vale De momento No nos va mal No nos va mal Estaría bien Tener asegurado Eso Eso sí Necesito que Os equipéis Con lanzallamas Y que aquí os curen Vámonos Vámonos Ya se pueden usar Tropas de choque Por Aplas Estamos perdiendo Suministros Ante el enemigo Ahora tenemos Un lanzallamas Necesita que demolamos Camaradas Hemos montado Un hospital de campaña En la comandancia Mira no voy ni a montar Esto tío Porque me Me quita combustible Así que Lanza llamas Y corriendo Y este vamos a Reforzarlo Y también De vuelta Para el frente Vale A ver si podemos Asegurar Otro de combustible Que es lo que Nos va a lastrar Un poquito Yo creo Oye Los aliados Bastante espabilados Esta vez Me tienen sorprendido No La verdad es que Me gustaría Que os equipaseis Con lanzallamas Y lanzaros Al frente Nada Pues ahora Ahorrar Para los KV1 De hecho Los voy a lanzar A la derecha ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Queréis un poquito De fuego? Espectacular Primer KV Y lo mandamos Directamente A por el punto S Bien Hemos asegurado Y capturar Primer KV Pedido Vamos a enviar A estos Aquí Para defender El punto Para molestar Más que nada Nos vamos a mandar Para molestar De acuerdo Pero ¿Cómo? ¡Eh! Uno contra uno Bueno Los míos ya estaban Un poquito más Tocados En mi defensa Vale Primer KV1 Entrando en la zona Bueno Será lo que se pueda Espera que Se viene la fiesta Ahora Vale Dejamos el KV1 Haciendo destrozos Aquí Ese sector No te digo Que no lo vayan A tomar Pero les va a costar Ah Jugamos con morteros Vale Vale Estamos listos Para la acción El KV1 Llegará allí O morrerá En el intento Para nosotros Capturaremos El objetivo Sí La tormenta Es inminente Perfecto Esto ya me gusta más El enemigo Contra Perfecto Y el cañón Me parece perfecto El cañón Que se lo traigan A jugar Con la infantería Espectacular Mierda Vaya manera Más estúpida De verdad De palmar Y ahora ya nada Porque claro No necesito que Os montéis Una de estas Vale Al menos que mis ingenieros No la palmen Porque va a empezar La tormenta Me parece espectacular Me parece espectacular Como siempre Vamos a empezar El ataque a la base Con dos KV Que además En medio de una tormenta Como esta No creo ni que me esperen Destrozales esta mierda No quiero que nadie Se pueda poner a cubierto De hecho si os fijáis El frente Prácticamente se ha congelado La batalla En el frente Apenas se ven combates Alguna unidad De aguilillas Por ahí Y tal Y sorpresa Y pidiendo ya El tercer KV Cuidado Cuidado Que esto es un antitanque Ojo Ahí hay un cañón Dos La tormenta Está pasando Necesitamos órdenes Nos está estimulando Conductor Dos Dos Por qué poquito Compañero Madre de Dios Por qué poquito Compañero Venga Venga señores ¿Qué es lo que hacían Los cañones ahí? No lo sé Pero qué putada Tío Bueno Esta vez Han espabilado De hecho Estoy por decirte Que me voy a llevar A los ingenieros Conmigo Ya vamos a sacar el cuarto De hecho El primer ataque Fue uno Ahora van a ir Cuatro Perdón El primer ataque Éramos dos Ahora vamos a hacer cuatro Y nos llevamos a los ingenieros Con nosotros Así que más todavía ¿Qué coño hacen ahí? Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá De hecho Los dos putos a la vez Vamos a asegurarlo ¿Cómo? 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 Un puto francotirador No mi turno Sí, que ni se le ocurra Pasar por el hielo Y menos contra un mortero Vamos a acercárselo Un poquito más Y ya Esperando por Ahí está KV-1 recibiendo fuegos Hijos de perra La tercera Certifica KV-1 al ataque Aquí KV-1 Objetivo eliminado ¿Debolemos algo? El sector es nuestro delante Al enemigo le quedan 300 puntos ¿Alguna orden? Por ahí conductor Vendado pesado en posición Nos movemos El KV-1 se anota Otra rata de muertes Y la marcha rápido Sí Sí El KV-1 ha eliminado Al objetivo Vale Cuidado porque se me están muriendo De frío Ametralladora pesada Destruida Lo construiremos Destino confirmado Aquí KV-1 Destino confirmado Vamos a barrer la base Uno de ellos Ya se va a ir a la mierda Es posible que los cañones Sigan todavía Donde estaban Bastante posible De hecho No tenían nada que hacer Pero Mataba a esos hijos de puta No sé qué han hecho con los cañones La verdad Pero me da exactamente igual Si no los tienen aquí Me la suda De hecho Vamos a aprovechar Y vamos a cargarnos Ya su base De frente ya A este lo mandamos Todos los ingenieros Sí De hecho Sí Joder Qué putada Para Para, para, para Hostia Nos hemos localizado Tarde Pero los hemos localizado El enemigo ha destruido Uno de nuestros vehículos ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Vamos, restos, idiota, narco! ¡No se ha cortado a Lenny! ¡Fuerden! ¡Caumbre! ¡Fuera de tercer hijo! ¡Se debilita! ¡Disparad el cañón principal! ¡Disparad con un... Vale, nos desplegamos Lo que quieras Pero el enemigo se ha quedado sin base Es verdad que nos... Se han llevado por delante Dos KVs Muy bien por ellos La verdad es que han espabilado KV-1 sobre el objetivo Objetivo eliminado ¡Vamos! ¡Aquilla roca de las 7-3-6! ¡Tenemos un blanco! ¡Aquilla de KV-1 en marcha! ¡Necesitamos un... ¡No se ha quedado la obra de nuevo al ataque! ¡Aquilla de KV-1 llega a la chilo! ¡Han vuelto a montarla! ¡Es increíble lo de esta gente! ¡Son pesadísimos! Todos sabíamos que esto iba a acabar mal Para esa dotación de mortero Pero vale ¡Ataque de artillería de 152 milímetros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! Los KV... Con los KV me sobra Al rechazar el ataque para rodear Moscú Los defensores de la capital lograron cambiar el curso de la guerra Desde aquel cruel invierno en adelante La Unión Soviética rechazó poco a poco al invasor ¡El del fusil antitanque, tío! ¡A la victoria, camarada! Tremendo máquina El que se viene arriba ¡Dejadme los 3 KV-1! ¡Déjamelos a mí! ¡Tengo mi fusil antitanque! Mientras carga una bala Muy bien Pues vamos con la primera de las misiones alemanas Que nos quedan De batallas y as cooperativas Llevo unos cuantos intentos No os voy a mentir Y... KV-1 Mi peor pesadilla Batalla IA Libre una batalla IA Contra la agresiva guardia Península de Crimea Unión Soviética Octubre de 1941 El grupo de ejército sur de la Wehrmacht Se dirige hacia el sur Por la península de Crimea Que separa el Mar Negro del Mar de Azov Su objetivo es la ciudad de Sebastopol Donde el ejército rojo Está levantando una defensa muy fuerte Lo que el juego llama una defensa muy fuerte Es que literalmente Spamen del puto culo Se saquen del puto culo 3-34 KV-1 En demasiada cantidad Y demasiado rápido Como para que podamos hacer nada Así que en esta misión en concreto No sé las que nos quedan Pero en esta en concreto Vamos a depender de atrincherarnos Y capturar todos los puntos Cuanto antes Y resistir todo lo que podamos Para ello Lo primero Voy a buscar un comandante Voy a buscar un comandante Que me ofrezca algún tipo de tropa Especialmente buena Contra infantería Ya que los primeros momentos Son decisivos Yo creo Lo que no sé yo Es a quien Traer Bueno mira Tenemos aquí Granaderos de asalto Como primera mejora Vamos a poner este señor El del centro Granaderos de asalto Ametralladoras MP40 Y granadas modelo 24 Yo creo que Que vamos para allá ¿No? Vamos a sufrir Otra horrible derrota Y otra prueba de temple Para mis nervios Y mi mal humor Pues eso Es otra de estas misiones Donde A los 7 minutos Ya empiezan a aparecer Test 34 Y KV1 Como si se fuese a acabar el mundo Es como jugar Las misiones anteriores Pero siendo yo la IA Increíble Vale pues Vamos a empezar Por ir rápidamente Por los puntos Luego ya mandaremos Granaderos de asalto O lo que sea Porque Os lo juro Que yo ya no sé Qué hacer tíos Es que además Da la impresión De que cuanto más rápido Les conquistas Los puntos Más cantidad De tanques Se spamean Es increíble No tiene lógica Ni sentido De ningún tipo Se me escapa Totalmente Vale pues Tres grupos De ingenieros Porque son Lo más barato Que puedo conseguir A tomar Los tres puntos Y ahora vamos A empezar A spamearles Unidades De infantería Como putos locos Vale Primera unidad Aquí Que este es un punto Muy disputado Vale Y necesitamos Reforzarlos Cuanto antes De aquí a que caiga Pues le metemos caña Pues Vamos a ir dejando Por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y Nos Vemos En el Siguiente Te